Mi madre, espacio, la clínica y el doctor le recetó una pastilla, espacio, el dolor de cabeza. Entre las opciones estaban la A, hacia y contra, B, A y para, C, A y contra, y D, en y para. Para los profesores de español que revisaron el examen, esa pregunta es 100% apelable porque ninguna de las respuestas coinciden. De manera que la reglamentación es bastante complicada, el uso. Y ponen acá una frase donde se usa la preposición en y la preposición contra y dentro de las opciones no hay ninguna que corresponda a la respuesta que se está solicitando. Y esa pregunta, la número 51, no aparece dentro de las que se dio en las, vamos, como posibles apelables dentro de la colilla que se da de respuestas. Tanto en español, inglés y matemática, la cantidad de preguntas apelables superan las 5. Esas 3 materias, según en varios colegios, fueron las que tuvieron las notas más bajas. En matemáticas se encontraron 7 ítems incorrectos y malformulados que no coinciden con la realidad. Esta mañana un grupo de estudiantes recibían clases para buscar sus puntos. El radio debe variar de 0 a 1 punto. En cambio aquí varía de 0 a 1 punto por aquí, sobrando esto, de 0 a 1 punto por aquí, sobrando esto. Aquí sí varía de 0 a R, etc. O sea, como el radio varía mucho, eso no se puede calcular. Es imposible calcularlo con los métodos que se explican en el colegio. Eso solamente con métodos universitarios. Entonces, hablando de un árbol de nance y uno de jocote, que crece a una determinada velocidad, ahí está mal, porque primero que todo, para ellos el árbol de jocote es más rápido que crecer que el árbol de nance. Y para cualquier botánico sabe que eso no es así. Tengo cinco apelables y perdí el examen por tres puntos. Y voy a apelarlo lo más pronto. Tengo más o menos como siete puntos de áreas sombradas, de gráficas, que no se podían sacar imágenes, preimágenes, que estaban muy difíciles, muy difíciles para nosotros. Según el calendario del MEP, las apelaciones a estas pruebas se recibirán entre el 1 de diciembre y el 5.